Teoría cuántica de Planck. No nos vamos a meter mucho en este tema, simplemente vamos a ver lo que propone Planck. En la física clásica se conocía por, digamos, las leyes de Newton y todo eso, que los átomos y las moléculas podían emitir y absorber cualquier cantidad de energía. O sea, digamos que podían recibir, no sé, 5 joules, 10 joules, ya fuera de forma gamma, o ya fuera de forma, no sé, ultravioleta, etc. Y en los experimentos que realizó Planck, pues él llegó a la conclusión de que los átomos y moléculas emiten y absorben energía, o sea, sí está de acuerdo con eso, pero en cantidades discretas. ¿Qué viene siendo discreto? Pues viene siendo, por ejemplo, 1, 10, 20, 50, 100. Y luego te das cuenta que son números bien bonitos, o sea, que no son 1.5, y luego 1.32, y luego 5.72, 3, 4, 8, y luego, no sé, te encuentras con pi, que es un número infinito, etc. Se dio cuenta que eran, digamos que, unidades muy, muy básicas, entonces, digamos que factorizó y checó cuál era, digamos que 1 o no. Pero entre 10, 20, 50 y 100, se dio cuenta que el número, digamos que clave, fue 10. Entonces, si tengo 10, puedo poner 1, puedo poner 2, puedo poner 5, puedo poner 10. Entonces se dio cuenta que era en cantidades discretas. Entonces dijo, ¿por qué no llamar a estos pequeños paquetes de energía cuántos? O sea, llegó a esa conclusión, que son paquetes de energía lo que puede observar. O sea, no es energía así, digamos que no es un rayo continuo, es un rayo discreto. O sea, llega energía, y luego energía, y luego energía, energía. En lugar de un rayo completo de energía, energía, energía. Un paquetito, un paquete, tres paquetes, cuatro paquetes. Entonces el cuánto viene siendo la mínima cantidad de energía que puede emitirse o absorberse, en forma de radiación electromagnética. Entonces, no se preocupen cuánto mide, cuánto pesa, cuánto es, qué valor tiene, etc. Solo tengan el concepto de que un cuánto es la mínima cantidad de energía. Y pues llegó a esta ecuación muy, muy elegante, que viene siendo E, viene siendo la energía. H es la constante de Planck. Ahí lo pueden encontrar en Wikipedia. Este ya lo hemos visto, viene siendo frecuencia. Cuántas, cuántas, cuántas tardan una, bueno, más bien, cuántas ondas por unidad de tiempo. Y si despejamos aquí este concepto, vamos a ver que la C viene siendo la velocidad de la luz. Porque se dio cuenta que esto en el vacío, pues era verdad. Y en el vacío ya saben que la velocidad de la luz es la velocidad que manda. Como les dije que eran múltiplos, entonces, si yo tengo un paquete de energía, puedo tener, entonces, varios paquetes de energía. Digamos que 2, o incluso, no sé, unos 10. 10 paquetes guardados. Aquí son 6, 7, 9. Vamos a ver 9. Entonces aquí veía que N, y luego puede ser 2 veces N, y luego puede ser 9 veces N. Entonces veía que puede ser multiplicado por números N. Eso viene siendo la teoría cuántica de Planck. No se preocupen en cuanto a química, solo entiendan, yo digo que lo más rescatable viene siendo estas ecuaciones y el concepto de cuánto.